Música Bueno, esto es una actividad que planteó la Mesa Joven que depende de la Dirección de Políticas de Juventud contamos con el apoyo de Mundo Uno es una actividad que son todos chicos voluntarios que lo organizaron junto con nosotros hay juegos y consolas de todo tipo algunas antiguas, otras más nuevas y bueno, es diversión sana, que es a lo que estamos apostando y voluntariado, que es algo que nos propusimos y que estamos logrando es una diversión demo, como le decimos nosotros Juegarte Demo para apoyar un poco a los chicos de Mesa Joven con toda esta movida que recién está empezando la movida gamer aquí en Maldonado entonces quisimos dar una mano con nuestro aporte de Juegarte realmente es lindo ver a los más chicos a veces que en el clásico Duck Hunt de matar patos digamos, o en el clásico Atari, por ejemplo ver algo que es tan sencillo comparado con la nueva tecnología lo que es un Playstation 4, un Wii U y ver que les gusta mucho realmente, bueno, o sea, nos agrada ver esas situaciones, ¿verdad? porque, bueno, convengamos que los más jóvenes nacieron ya con lo que es el CD o el DVD y no conocen, por ejemplo, lo que es la tecnología con los cassettes antiguos lo que es soplar un cassette para que pueda andar a veces realmente está muy bueno lo que es ser un equipo de plantas antiguos y no conocen, por ejemplo, la fuerza de la gente ¡Suscríbete al canal!